12 de junio. Muy buen día, mi querido hermano, querida hermana, ¿cómo estás? Yo aquí muy contento, muy feliz de celebrar el Inmaculado Corazón de María. No hay división entre ese corazón del Hijo y el de la Madre, lleno, lleno, lleno de amor. Que dicha alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tanto bien me has hecho, Señor. No puedo levantarme para quejarme, sino para agradecer, para alabar, para celebrar tu presencia en mi vida y en el mundo y en quienes me rodean. Oh Dios, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo. Haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Templos del Espíritu Santo como lo fue María. Que es cosa más hermosa, así como calentito está mi cafecito espiritual en esta mañana, por un sorbito. Gracias por esperar. Se alegra mi corazón en Dios, mi Salvador. Claro, hoy el Salmo es el cántico de María la Madre de Samuel. También exaltó de alegría como lo hizo María en el Magnificat. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Qué hermoso, qué hermosa esta palabra. El Señor da muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Levanta del polvo al humillado. Al oprimido saca de su oprobio para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Esa es la grandeza que los profetas y los santos han cantado y han celebrado durante siglos. Me alegro en el Señor con todo el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, dice Isaías 61. Porque me revistió con vestidura de salvación y me cubrió con un manto de justicia. ¿Qué corazón tienes, María? Un corazón que, como el de Jesús que fue tu hijo, que es tu hijo, tiene que en algo parecerse al tuyo. Algo de ti en Dios había. Dios tuvo un día, carne de tu carne, y por sus venas tu sangre circuló. Había en su mirada, un algo de tus ojos, y con tu amor también amó su corazón. Algo de ti en Dios había. Tu mirada, Él heredó, heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos. De tu piel, tuvo el mismo color. Tú le enseñaste los primeros pasos. Al que fue senda para la humanidad. Las primeras palabras aprendió de tu boca. Aquel que al mundo dio palabras de verdad. Algo de ti en Dios había. Tu mirada, Él heredó, heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos. De tu piel, tuvo el mismo color. De tu piel, tuvo el mismo color. Así es, es que también en ti y en mí hay algo de Dios o mucho de Dios. Todo depende. Pero el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Qué intimidad más grande entre Jesús y su madre y su padre también. Lo único que hoy Lucas capítulo 2 nos trae a un niño que aparentemente tiene por allí una actitud así que puso en aprietos a sus padres. Por no decir que desobedeció. El niño fue a Jerusalén como cada año. Eran personas muy religiosas. María y José para cumplir con los preceptos. Porque Jesús dijo que no vino a abolirlos. Pero obviamente en el templo ya Él sintió que tenía ganas de decir algo. Porque más adelante dice cosa más fuerte. Como niño de 12 años estaba sentado en medio de los doctores. Como todo un sabio. Estaban allí escuchándolo y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia. Y de sus respuestas. Obviamente la influencia de los padres en los hijos. Qué día más lindo para meditar lo que es la familia. Salta a su madre, hijo mío. Así como toda mamá a su hijo, ¿verdad? Hijo mío. Y qué bonito es poder decir hijo mío. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Ya un tono así de desesperación. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Es que una mamá y un papá, ¿cómo no se van a angustiar cuando sus hijos no aparecen? O no se sabe de ellos. Pienso en el dolor de tantos hijos desaparecidos. El caso de México hace unos años. Todavía uno ve a esos padres por allí. Salen de vez en cuando a las calles a dar los nombres y las fotos. A marchar a ver dónde están mis hijos. Por eso yo entiendo a José y a María. Y entiendo así con ellos, y más que todo Dios, no tanto yo, la angustia de cada mamá y de cada papá, sabiendo de que su hijo está enfermo o de que su hijo anda en malos pasos. Y aunque esté lejos y esté bien siempre, las madres viven para sus hijos. Estas son cosas inenarrables. Y yo hablo realmente desde la imaginación. Y Jesús responde. ¿Por qué me andaban buscando? No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre. Uy, ¿cómo le quedó el ojo a José? Uy, yo pensaba que yo era tu papá. Ah, claro, José sabía. No se sabía todo de dónde vino ese niño. Y cómo fue el ángel el que le dijo lo que tenía que hacer. Y María lo mismo. Pero él regresó a Nazaret con ellos. Ahí lo dice la palabra. Siguió sujeto a su autoridad. Porque Jesús fue ejemplo de obediencia terrenal también. No hizo lo que le da la gana. No lo que le dio la gana, no. Eso no es libertad. Y finalmente su madre conservaba en su corazón todas esas cosas. Cuántas cosas hay en el corazón de la madre impensables, inenarrables. Por eso, Señor, mi corazón entona esta canción. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los cielos, 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 y ver brillar al sol en su cenite. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el. Cuando el Señor nos llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando su grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el. Cuán grande es el, cuán grande es el. Aseguro mi oración y la conexión de mi corazón y de mi mente, con tantas personas que están enfermas, tantas madres, padres, hijos, hermanos, hermanas, tíos, desesperados, angustiados por las enfermedades de sus seres queridos. Y también de la partida de algunos de ellos, o de muchos de ellos. La humanidad vive en una situación de luto, entre comillas, de sufrimiento. Para nosotros, todo se traduce en una aceptación de la voluntad de Dios y en un compromiso de amor. Eso es lo único que podemos hacer, hacer todo lo que esté de nuestra parte y luego confiarnos totalmente en Dios, que Él lo sabe todo. Y no nos dejará sin la alegría y la recompensa. Mejor dicho, Él es nuestra recompensa. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios, en la cercanía del corazón de Jesús y de María.